Cité a una fan, entonces una chica me pidió mucho que quería verme, que quería conocerme. Yo tengo un fetiche. ¿Un fetiche? Ah, caray. A lo mejor, bueno, tú me lo tienes que cumplir más que nada. ¿Y yo? ¿Por qué? Porque, o sea, es un fetiche contigo, ¿me explico? Es que yo me gusta, este, como hacer travesuras por la ropa interior de las, bueno, de las chavos que me gustan. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Está mojado? No, ya no. Bien, bien, pues aquí llegando un poquito tarde, pero lo importante es que llegué, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Por qué estás tan nerviosa, hombre? No muerdo, no hago nada. Tienes muchas ganas de conocerte, ¿verdad? ¿No tienes una idea de las ganas que tenía así de conocer? Pues mira, ya me conocen, me puedes tocar, así que como dicen, ya. Soy el cuerpo real presente y estando aquí. Ay, no. ¿Pero por qué te sientes tan lisa? ¡Gracias! 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 ¿Y qué tal si yo así? Ah, no, no es cierto. No, es broma. No, no, no es cierto. Es broma, es broma, es broma. ¿Cómo andas? A ver, cuéntame. ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuántas veces tienes? ¿Qué rollo? Tengo 24 años. Pues... Estoy estudiante. Casi de mi edad, casi de mi edad. Está bien. Trabajo. Y... Ay, no sé. Este... Hago muchas cosas por todo. ¿En qué trabajas? Soy mesera. Estoy trabajando de mesera. Oh, súper bien. Ahorita, medio turno y los otros pues... ¿Y de qué es el puesto o qué es? ¿O restaurant o qué es? Es restaurante de mariscos y sushis. Uy, pues mi comida favorita es el sushi y los mariscos, ¿eh? El aguachile. Yo te cocino cuando quiero. Oye, qué linda, ¿eh? Muchísimas gracias. Ay, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más te dedicas a hacer? ¿Hace ejercicio? Hago ejercicio. Paso tiempo. Ok, no sé, mira. Si me miras, no necesito mucho, pero... Toque, toque. No, 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 no. Está bien, está bien. No, no. Luego, luego, no. No me paso así con mis fans o seguidoras. Mi brazo o algo. No me vuelvo a lavar las... ¿Tan así? Querido, pleno. Saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. Córran. ¡Jalao, pleno! TENGO. 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 ¡Gracias!